No, vamos a ir a la gruta, a la gruta, estamos jugando Estos, malos que hayan caído antes, yo no voy a llegar Por ahí no llego, por ahí tampoco, tengo que estar a rodear por aquí ¿Qué coño suena así? ¿Qué sonaba así? No hay que pasar por aquí, no, por ahí me iba a parar No, yo iba a entrar por ahí Espero no matarme Más o menos Me subo por aquí, me disfrazo por aquí Me da igual la parte, lo único que quiero es hacer el desafío Pero bueno, estoy en zona, me voy tranquilo A ver si puedo reventar a Brutus Eres Me meto a de piefield Tú Eh, hola No sé, por el pico, ahora Uy, a este no lo he matado yo Pobrecito Pobrecito Porque no lo podía dejar vivir, no podía Es una táctica buena, verde por lo menos Oh, que gracia El CP2 epic ya Que está viniendo gente Ah, este Ni un tiro, ni un tiro Que ni un tiro Ok, me pasé de malo No, lo siguiente Pero que malo me pasé Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Ah, claro, puedo salir por la turbina Sin ningún problema Una porquería La turbina puedo salir sin problema Sí ¡Mira los brazos! ¡Mira los brazos! ¡Mira los brazos! Pobrecita Sí, sueño los brazos Pobrecita ¡Vamos! No voy a ir por aquí Porque por aquí está el enemigo de antes El que puso la lanzadera Y nada más la quiero encontrar Si me lo encuentro, al menos yo tenía la altura Que demasiadas cajas Ahí no me fío O sea, me está dando ahora mismo algo como por dispararle a todas las cajas Uy, las cajas ¿Qué son las cajas? Pone un nervioso, de verdad Mira la tarjeta aquí Todavía hay alguien A este punto de la partida Que no lleva un fusil bueno O sea, va con unas famas Yo quería ir a por él Pero es que La zona no me deja Vamos a estar a saber por dónde Vaya, pero si es el de las famas Ey ¿Dónde estás? Como te veo te reviento, te lo juro Aquí a tus famas Ja, ja Me intentaré matar a mí Es que estoy en un mal sitio Estoy en un muy mal sitio Estoy muy asomado Ok Le podría disparar Pero no quiero Porque quiero llegar a zona Nos apuramos Nos movemos No nos ve Quiero agarrar el punto más alto Cualquier cosa tengo lanzadera Pero literalmente Uf, el punto más alto ya lo tienen Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Dame una potida 50 Anda No Ahí arriba ya hay gente Es que ahí arriba ya hay gente De verdad Subiría iba a ser Cerca Mira, 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 mira 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 Mira Pobrecito Todo el mundo me va a disparar A él Es que es obvio Uy, yo tuviese llevado Una balita más Una balita más Tampoco quiero que me suban A mí por detrás Voy a intentar aquí Una potida de 50 Es que ahí la necesito Ey ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos snipers tiene? ¿O cómo coño los recarga tan rápido? De verdad No Si tengo esto Si tengo esto Mira Mira un poco Tienes en cuenta Este es el destino El destino Este es Y estoy en zona ¿Pero qué sigue disparando? Por Dios Para ya Y ahora hago así Pongo un piso aquí Y me quedo aquí, ¿sabes? Todo cargado Match Bueno Bueno No está mal Lo que se me ocurre Es usar el launchpad A ver dónde cierra La siguiente zona Por favor Que no se cierre En la monta No 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 Ok Se cierra Para atrás Muy bien O sea que puedo ir por aquí Y rodear Y usar mi launchpad Incluso un lowpad Podría usar Pero Claro Claro Por aquí Uso el launchpad Y me voy Me van a clavar Un Un sniper Perú Todo eso por recuperar Un poquito más Todo el tiempo Farmeando No podemos estar Sin hacer nada No sé Esto que tal vaya a salir Nada bueno Muy bien Que va a salir bien Como va a salir Como nos va a salir Bien Estupendo Genial Otro launchpad aquí Dime que este launchpad Eso está en zona Estás muerto Crack Estás muerto Y me tenías que dar un escopetazo Y no sé que escopeta llevaba Pero me diste Eso no te lo puedo perdonar Te tuve que matar Es que ahora saber Dónde está Queda uno Arriba mío no puede estar Bueno sí que puede estar Pero vamos a ver Ahora Exactamente Arriba mío no puede estar Otra victoria más Otra victoria más Viva la minigun Con esto O sea Está más que clara la minigun Es el mejor arma del juego Es la mejor La mejor Da igual Es como un subfusil Pero Por cien Es como un subfusil Lo es Lo es